Hola, ¿es una pérdida el decidir dejar temporalmente tu profesión para ser mamá de tiempo completo y quedarte en casa? Vamos a verlo en este Tanatotip. He recibido muchos correos solicitándome este tema. Porque les duele, porque fueron muchos años de estudio, porque estaban desarrollando una carrera profesional exitosa y de pronto llega la maternidad a sus vidas, a veces largamente añorada, pero también a veces como por sorpresa. Y toman la decisión de dejar temporalmente su vida profesional, ponerle pausa y dedicarse a ser madres de tiempo completo. Se sienten tristes, incomprendidas, porque todo mundo llega a visitarlas y les dice ¡Ay, debes de estar feliz, verdad! ¡Ay, tienes que estar encantada con tu bebé! Y sí están encantadas con su hijo o su bebé, pero también sienten pérdidas. ¿Puede ser que algo que sea tanta ganancia también resulte una pérdida? Claro que sí. Quedarte en casa significa una renuncia a otra cosa. Y sin embargo, y lo digo claramente, es la decisión correcta y acertada. Los hijos no serán pequeños para siempre. Sí, ya sé que me vas a decir que tampoco estarán ahí para siempre las oportunidades del trabajo. Pero lo importante es qué vas a hacer mientras estás en casa. Ser una mamá presente no significa estar 24 horas cocida a tu hijo. Significa darte un espacio también para capacitación y preparación desde casa. Hoy hay tantas maestrías en línea. ¿Por qué no podríamos tomar una a la vez que estamos cuidando a nuestros hijos? Y cuando los hijos ya vayan a la escuela y entonces tengamos toda la mañana para nosotras, podemos irnos reincorporando poco a poco o buscando la manera de volver a trabajar. Pues, si no en lo mismo, a lo mejor poniendo algo independiente o buscando nuevas oportunidades. La verdad es que creo que invertir donde debes de invertir, que es la familia, es maravilloso. Nuestro país necesita que la vocación primaria de todas las mujeres y los hombres sea su familia. Es muy importante que tengamos que salir a buscar también el pan para darles comodidades. Pero recuerdo mucho este caso que te quiero compartir. Un día, un paciente mío, estábamos hablando de su infancia, y me contó que su papá, bueno, le daba todo. El juego más nuevo, la consola de juegos que todavía ni salía por el tipo de trabajo que él tenía, tenía acceso a este tipo de cosas. Y bueno, el niño era envidiadísimo por todos sus amigos. Y sin embargo, él lo que envidiaba era a veces ir a casa de los amigos y ver que el papá estaba viendo ahí el fútbol con ellos o que el papá había salido a jugar con el hermano menor pelota. Él no había vivido nada de eso, porque su papá, en base a trabajar todo el tiempo para poder darle comodidades, olvidó que lo más importante y lo que más necesita un niño es la presencia y la compañía de sus padres. A veces las necesidades nos las ponemos nosotros, y somos nosotros los que queremos darles el mejor juguete, la mejor ropa, las cosas más finas. Y tal vez los niños ni siquiera lo están pidiendo, y con eso luego podemos convertirlos en coleccionistas insaciables. Es temporal, quedarte en casa con tus hijos es temporal. Y se pasa muy rápido, de verdad. Yo también estuve ahí, y me alegro mucho de haber estado cuando ellos eran pequeños, pendiente de sus necesidades, acompañándolos. Es un lujo, sí, es un lujo. Y a lo mejor no todos podemos hacerlo todo el tiempo. Pero cada minuto que pases con tus hijos, haz que cuente. No pongas cara de empleado. No estés pensando en dónde no estás. Porque el mindfulness, que es atención consciente aquí y ahora, es lo que te hará ser una gran mamá. Y después vas a ver que esto te lo van a agradecer siempre. Y sobre todo te lo vas a agradecer tú. Porque tendrás la tranquilidad de dejar jóvenes o adolescentes ya más independientes y tú trabajando. Y confías. Vas a confiar en sus decisiones y en su buen juicio, porque tú estuviste ahí en esos años cruciales. Gracias por estar ahí. Gracias por leer mi nuevo libro, La niña a la que se le vino el mundo encima. Así, floreado, estamos todos aquí en la oficina, en la casa. Gracias a su acompañamiento hermoso en esta presentación. Y no me cansaré nunca de agradecerle al doctor Jorge Bucay sus amables palabras, su amor, su amorosa presencia en la presentación de La niña a la que se le vino el mundo encima. ¿Ya la leyeron? Gracias por ver el video.